Música Mi nombre es Yanes Enayda Aristizabal-Giraldo Hernando de Borromiris Mi nombre es Rosayne Duque Mi niña aquí se llama Yamilia Estriz Mi nombre es Liliana, yo pertenezco al proyecto Somos Rurales Música Pues yo trabajo con mi esposo, mi esposo trabaja pues el frijol y yo las aromáticas Pues aparte pues de que cuido a la niña Yo soy ama de casa, pues aquí en la finca trabajo en este momento con mi esposo En ocasiones yo le colaboro embolsando o llevando colinos cuando ya tiene el hollado Vivo acá con la esposa, yo cultivo frijol, papa y aromáticas Música Bueno, yo tengo una niña con discapacidad, tiene 16 años Yo antes de eso no pues solo me dedicaba a ella Es que en la tica es la vida mía, es todo lo que yo hago es ella Todo lo que yo hago es con la mano, yo con esta mano subí un machetazo Me toca hasta acabar así, ahí he traído toda la vida Ella te presenta una discapacidad grande en la audición, también en la vista Y yo me vine a dar cuenta que yo estaba enferma Porque los hijos míos se me aburrieron, siempre fueron como en el 2011 Y ellos me dejaron y yo como que me deprimí Dije, no, aquí se me acabó todo, como que la mente me estaba enterrando Y yo me vine a escortar con la flor Cuando ya el café está seco de trilla, ya ahí sí, yo soy la que, digamos, lo escogo para la venta También vendemos bolsitas a Medellín, a Granada, a personas conocidas Incluso he escuchado que nuestro café ha llegado hasta Londres Ella hace el proceso de tostión, de molerlo y de empacarlo El proyecto a mí me ha servido, pero las matas, o sea, usted sale y las trabaja Simplemente usted verlas como crecen, su aroma, todo, es muy, muy bonito Y uno ver que uno es capaz, pues, de hacer muchas cosas más Nosotros buscamos implementar como una metodología con herramientas que podamos encontrar en la finca Y con cosas que los productores, los participantes del programa tengan acá Es decir, no salimos a comprar un instrumento caro a las ciudades para traerlo acá Sabiendo que con cosas que aquí tenemos podemos construir y adaptarlas Para que Doña Janet y los demás participantes, cada uno de acuerdo con su discapacidad Lo puedan usar para vincularse así al proceso productivo que tengan No, nos cayó como del cielo porque le díamos plata en el banco Vivía yo en préstamos Bueno, gracias a Dios pudimos pagarla Aparte eso me está generando a mí un recurso Que si necesito un pasaje para salir a llevarla Que si necesito comprarle la cremita ¿Me entiendes? Son muchas cosas y muchas necesidades Que uno desde la casa te puede ayudar Las capacitaciones que nos hicieron La participación psicosocial Fue muy buena para integrarla a ella Nos han ayudado con las semillas, con los riegos, los abonos La asesoría técnica Tenemos pues la niña, la fisioterapeuta Aparte pues el acompañamiento que le hacen a uno pues psicológico No solo lo material pues que a uno le sirve demasiado Sino que aparte usted lo acompaña en el día no usted es capaz Todo eso a uno le sirve mucho en la vida Y realmente a veces uno lo necesita Este proyecto fue uno de los que, pioneros, que verdad Yo decía, que elegancia Bueno, muchas gracias al Ministerio del Trabajo Al PNUD y a Somos Rurales Por esta oportunidad que nos da de salir adelante Y entonces para nosotros ha sido pues muy hermoso Muy bonito Y que rico que mucha más gente pueda estar en esta gran empresa Que es el campo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!